El rey de España Felipe VI, entregó hoy el premio Princesa de Asturias a la periodista mexicana Alma Guillermo Prieto, galardonada en la categoría de Comunicación y Humanidades. La verdad y su defensa a ultranza fue algunos de los rasgos que Felipe VI subrayó de la mexicana agregó que es una periodista imprescindible para entender la historia de los últimos decenios, sobre todo de Iberoamérica. Felipe resaltó que Guillermo Prieto ha trabajado en lugares en los que no hay apenas resquicio para la esperanza para poner de relieve la grandeza de vivir con absoluta dignidad incluso en medio de las mayores desgracias. En su comparecencia ante los medios en Oviedo, España, tres días antes de recoger el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Guillermo Prieto quiso trasladar una visión optimista del futuro de una profesión de la que no se sintió parte hasta que comprobó que tenía lectores pues alguien leía en The Guardian en Londres sus crónicas sobre la revolución sandinista, A partir del concepto de que su única responsabilidad es con la gente que la lee, la autora de La Habana en un espejo lamenta que el estado de terror que generó la expansión de Internet, la avalancha de medios alternativos y la crisis causada en los medios tradicionales no haya permitido aún ver ese nuevo mundo de Internet con calma. No creo de ninguna manera que vaya a acabar con el periodismo. Ofrece un potencial inmenso para hacerlo de una forma nueva, pero si no nos encargamos nosotros mismos de buscar formas diferentes y nuevas de periodismo virtual, nosotros vamos a ser los encargados de nuestra propia destrucción, advierte. Apunta a que el modelo que haga sustentable el periodismo en Internet está por crearse, pero tiene que existir para proveer a la sociedad de una labor indispensable. La reportera mexicana, de 69 años, aprecia como principal diferencia entre la prensa iberoamericana y la anglosajona, para la que ha trabajado casi toda su carrera, la mayor capacidad económica a segunda. Así, la prensa estadounidense mal que bien sigue pudiendo financiar grandes reportajes, capacitar a sus profesionales e incluir la cobertura internacional como una parte central de su labor mientras que la hispanoamericana no tiene la plata, los medios no puedan conceder a sus periodistas un mes para ir a reportear como sí hace ella en sus colaboraciones con publicaciones como la revista The New Yorker. Otra gran diferencia es que a nosotros nos matan, y en Estados Unidos eso ocurre muy rara vez, pero en Colombia o Brasil la cifra de muertos es escandalosamente alta, lamenta. Horas después de mantener un encuentro titulado Periodismo con Alma con jóvenes informadores en el Centro Niemeyer de la localidad asturiana de Avilés, la reportera menciona como cualidades indispensables en un informador la curiosidad, la capacidad y la terquedad que deben llevar a cada uno a descubrir su propia forma de ser periodista. Es lo que tiene de arte este oficio, que cada uno hace su propio periodismo, subraya esta reportera, a la que no le gusta cubrir historias sobre el poder ni sobre la política. Guillermo Prieto es la tercera mujer en obtener el galardón de comunicación y humanidades, por su profundo conocimiento de la compleja realidad latinoamericana, y la forma en que sabe transmitirlo a los lectores angloparlantes. Cultura más fría del ballet ruso llega a México.